Hebreos 13, 20 y 21 dice Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.